Hola amigos, ¿cómo están? Un excelente día, les habla Nubia de su canal Jardín Vida Amor Miren esta preciosura que tengo por acá Es una Tradescantia Nanook Miren esos colores tan bonitos Esta planta es originaria de Centroamérica Miren qué linda Bueno, miren acá tenía La compré en el vivero Y la voy a pasar acá La voy a pasar a esta maceta colgante Muy bonita Quiero mostrarles algo Miren, le estaba mirando por acá Miren qué colores tan hermosos Como un violeta, como un verde Miren, le estaba mirando por acá Que no tenga animalitos Está muy compacta Es de poca agua, amigos Su riego es muy espaciado Y pues el sustrato Acá lo tengo Que tenga buen drenaje Es tierra negra Y cascarilla De arroz Y coloqué Un poco de humus de lombriz La voy a colocar acá, amigos Es muy hermosa Es muy, muy, muy bonita Ya la revisé Ya la revisé Nuevamente Como les estaba mostrando Es muy linda Sus tallos y sus hojas son carnositas Son muy Muy lindas Entonces la voy a colocar acá Entonces la voy a colocar acá Ella Es una planta muy hermosa Ahí se las estoy presentando, amigos Entonces voy a proceder Acabar de colocarle más tierrita Para que Ahí ya Se quede Esta Tradescantia También le dicen Panameña Amor de hombre La verdad Pues no sé Pero pues Con el nombre Que Que yo la distingo Es La Tradescantia Como les parece Déjenme en sus comentarios Como les parece Esta planta Tan bonita Es muy, muy, muy linda Y la voy a colocar El sol filtrado Que le dé el sol filtrado Acá en esta parte Ahí la voy a colocar Eso les cuento Ella también florece Esta por el momento No No tiene florecitas No tiene florecitas Pero mire que bonita Que bonita Perdón Estaba así como Bastante afectada De mi garganta Porque en Colombia Acá sigue lloviendo mucho Y Los días han sido Muy fríos El sol sale Por ratitos Y entonces Estoy aprovechando Que es menguante Para hacer unos Trasplantes Para quitarle Hojitas secas A las plantitas También para hacer Otras propagaciones Bueno Ahí está quedando Ahí está quedando Esta hermosura Voy a colocarle Voy a colocarle Más tierrita Sí Les invito A que me dejen En sus comentarios Cómo les parece Cómo les parece La coloqué acá Porque Pues ahí En esta maceta Tiene Bastante espacio Para que ella Siga Es Para que ella Tenga esa libertad De expandirse Bueno amigos Ha sido todo Un placer Déjenme en sus comentarios Regálenme Un like Si les ha gustado Esta planta Esta planta Tan bonita La Tradescantia Nanuk Más adelante Les mostraré Cómo sigue Mi plantita Bueno Voy a quedarme Aquí Acabando De De Colocarle Más tierrita Gracias Amigos Por observar Mis videos Los quiero Mucho 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 Muchas Bendiciones Y hasta Una próxima Oportunidad Muchas Gracias Bendiciones Cuídense Mucho Por favor Cuídense 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 Cuídense